¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí estáis con otro vídeo de Game Store Simulator, ¿vale? Ya vemos si hago serie al final o qué, ¿vale? Pero he estado jugando, nada, un poquito fuera de grabación, ¿vale? Aunque veis que arriba tengo 1170 de dinero y 420 de experiencia. También he puesto un estante y sin querer, no me he dado cuenta, he aumentado... Se ve que se puede actualizar el estante, ¿vale? Con 20 pavos, ¿vale? Y ahora os diré que he encontrado un truco, sin querer, de cómo conseguir pasta y experiencia más rápidamente spameando el botón de la E. Ahora luego lo veréis, ¿vale? Pero vamos a comprar juegos y demás. Por cierto, he dañado un poco el coche, está a 6%, no pasa nada. También he puesto gasolina, que la verdad es que la gasolina, la veréis, si hoy pongo, que es poco dinero. Lo que se gasta son 10 pavos llenar el depósito. Aquí la gasolina está bastante barata. Vamos a comprar jueguiños. No sé si comprar otro estante, la verdad. Puede que sí, no lo sé. Tengo mil pavos, o sea, lo que debería también comprar es decoración. Vale, vamos a comprar aquí. Me voy a gastar igual 400 pavos en juegos y tal, y algún estante. Vale, ahí va. Vamos a comprar aquí jueguicos. Lo de simulación iba muy bien. Voy a comprar 20. Vamos a comprar otros 20 de estos. Y de aquí otros 20. ¿Cuánta pasta es? 4,80. Vale. Estante. Creo que me... No. Estamos bien. 4,80 me he gastado en esto. No he visto el precio exactamente de los juegos. ¿Cuánto costaba cada uno? Pero bueno. Lo que no entiendo es eso de abajo que pone uno de tres. ¿Qué significa? ¿Puedo llevar tres cajas a la vez? No veo, loco. Vale. Tengo que ir... Bueno, voy a volver por aquí. Ahí está lo de reparar los coches. Reparar. Y creo que se pueden mejorar los coches. Eso lo tenemos más adelante. ¿Vale? Yo lo que quería era... Sí, ir aquí. A la decoración. Para mejorar la decoración y que nos estén... Que nos estén diciendo tonterías todo el rato estos mierdas. ¿Vale? Así que venimos aquí un momento. Vamos a comprar decoración. Voy a comprar la papelera para ver si no tiran la mierda siempre ahí. Y compraré algo más. Tengo 690. No está mal. Vale. Vamos a comprar el bote de basura. Una planta pequeña. Una planta grande. Árbol de Navidad. No. Va. Otro bote de basura. Puedo poner dos. Y flores. Dos treinta. Ya está. No voy a comprar más, tío. No, no, no. No puedo. Son cuatro. No puedo. Tengo que eliminar uno. Pues elimino esta planta. Creo que me caben solo tres cajas. Aquí pone cuatro. Mierda. Ah, sí que puedo llevar tres cajas, tío. Vale. ¿Y ahora qué hago con esto, tío? No puedo saltar aquí. Ah, sí que lo llevo encima. No pasa nada. Todo va muy bien. Entonces puedes llevar más de lo que pone. Nos están mintiendo. Perfecto. No giras, coño. Siempre me hacen lo mismo. Están ahí esperando para girar. ¿Cómo se nota que está todo...? No, mi caja. Bueno, mi caja. Ay. Acaba de desaparecer la caja al meterse bajo tierra. Ni cago en la leche. He perdido algo. No sé lo que era. Bueno, esto es una papelera. La vamos a poner aquí mismo. Esto también es decoración. Y una plantita aquí. Estás. Ah, pues no. Que he perdido. Ah, la papelera. Bueno, pues mira. Esto lo ponemos aquí. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a mejorar esta, que son 20 pavos. Y lo que estaba ahí, ¿dónde está? Vale. Y ahora son... Seleccionamos esto. ¿Esto cuánto valía? 7. Vamos a ponerlo a 18 pavos. Vale. Lo vamos a poner a 20. Simulación. Ahora. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría todo esto aquí. Vale. Tengo 420 pavos. Eh... Perdón. 420 de experiencia. Vale. Vamos a darle a abrir. Bueno, a terminar el día. Menos 580 porque he comprado muchas cosas. Vale. Es día nuevo. Para el día siguiente voy a comprar lo de contactar gente. Vale. Para ver cómo funciona aquí también. Así lo vamos viendo. Eh... Aunque hay que desbloquearlo con 300 puntacos, creo que eran. Sí. 300. Vale. Y ahora ver si os puedo enseñar el truco que he encontrado de... De conseguir más pasta y experiencia. Eh... No me he dado cuenta si se están quejando de... Por ahora de colación no se están quejando, ¿verdad? No. Ahora son más categorías de juegos. Vamos. A dormir. Muy caro. A ese le ha parecido muy caro. Quiero dejar de tirarme mierda. Es que me cago en la leche. Voy. Para, 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 pau. Vale. A ver si vienen varios y pruebo a hacer el truco. Que básicamente es que te vengan dos. Y spameas el primero y luego en el segundo y haces pa, 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 pa. Y al segundo le cobras como tres o cuatro a veces. Mira. A ver si lo podemos hacer. Venga. A ver. Ajá. A ver. Uy. Ahora no va. Pues era eso. Le das. Clac, clac, clac. Empezabas a darle a la E a saco. Luego le vas al otro y le ibas siguiendo y como que cobrabas varias veces, tío. Ajá. Y te daban dinero y experiencia. Vale. Vienen. Ajá. A dormir. Vale. A ver si lo puedo hacer. No, no puedo, tío. No entiendo el por qué. Madre. Ay, una señora ahí que pregunta. ¿Qué quiere? Las carreras. Pues carreras subnormal. Y sí que hay. Vale. A ver si puedo hacer el truco, tío. Es que no sé qué pasa que no funciona. Ahora, ahora, ahora. ¿Lo habéis visto? Es ponerse en este punto. Es ponerse en este punto. Vale, 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 vale. Vale. Preparado. Vamos. Mira, mira, mira. Ahí estamos. Ahí estamos. No. A dormir. Ahora tengo 1169 y 543 experiencias. Perfecto. ¿Puedo mejorar esto o más? Sí. Vale. Hostia, cuánta mierda. Vale, nos ponemos aquí y hacemos... ¿Cuántas veces te he cobrado? Te he cobrado por 60 pagos por ese juego. Lo siento. ¿Te puedo cobrar más ahora que vas así? No, se ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido? Espera, señora. Te voy a limpiar esta mierda. Un segundo, señora, que está viniendo la que le voy a cobrar tres veces. Vamos allá. Hostia, eso es un bugazo, ¿eh? Del juego. Que no está bien programado esa parte. Ah, y encima es que la bugueo, ¿sabes? Vale, pues a casa. Vale, vamos a comprar esto. Te permite conseguir trabajadores. Sí. Me quedan 288. Que eso veremos que podemos mejorar y tal. Vamos a salir de aquí. Quiero comprar... Contratar trabajador. 20 pagos días solo. Velocidad de venta, 9 de 10. Cortesía, 5 de 10. 20 días, 40 de procesamiento. Venga. Mis trabajadores. ¿Trabajar de bomberos? Eso me parece que es despedir, ¿verdad? Vale, por ahora ya no se quejan de... Que hostia me he dado. Hola, 15%, loco. ¿Puedes echar más ya atrás, loco? Gracias. Qué lindo eres. Ya no se quejan de que no hay decoración, ¿vale? Es raro porque he puesto cuatro mierdas. Vale, mira, venimos aquí, hacemos así, frenamos. Eso se pone en verde, salimos. Y hicimos... Oye. Lo que me raro es que en los juegos de simulación donde tú tienes que poner... Tienes tu coche y tal, tienes que poner... O sea, tienes que coger esto para poner gasolina en tu coche. Cuando luego en los juegos de gasolineras, los que vienen no se ponen la gasolina ellos, ¿sabes? Mira, 11 pavos me ha costado. O sea, es nada, tío. La gasolina es barata. ¿Puedo salir por aquí? Ah, pues sí. Vale. Luego hay otra zona más de juegos, tío. No sé dónde está. ¡Hala! A ver, dame 10... 306, venga. Vale. Vale. Y creo que vamos a ir a la otra tienda, tío. A la otra tienda de juegos. Que no sé dónde está. Está aquí. O sea, tengo que ir para la derecha. Vale. De estos, dame otros 20. Y de estos... Otros 20. ¡Va a pasar! 25%. Creo que me va a empezar a tener fallos. ¿Mi tienda dónde está? Lo que no sé en la caja es cómo desaparecen. Cuando me quedo sin... Sin stock de esto que he puesto aquí, imagino. ¿Esto podemos aumentarlo? Sí. Vale, mira. Aquí hay dos. 15. Creo que va a mejorar este. ¿Se puede mejorar? ¿En qué se mejora? Sí. No entiendo nada. Activa. No tenemos ninguno de 7. Lo pasamos a 18. Vale. Vale. ¿Algo más? Te permite vender a través de internet. Eso está muy bien. Reduce el impuesto. Que ahora creo que no me han pagado. No lo sé. Los clientes están... Hostia, creo que voy a poner este. No, me voy a esperar. Quiero correr y disparar sin parar. Acción. Limpio, limpio. Venga. No paran de comprar ahora, tío. Claro, porque hay de todo. A la vez de todo, compran sí o sí. A no ser que sea muy caro para ellos, imagino. ¿Qué haces, señora, saludando? ¿Por qué saludas? ¿Lo conoces de algo? Pasa, señor. A dormir. Ahí voy. Ahí quiere usted. Quiero vencer a alguien, hombre. Dame un juego donde podamos conseguir algunos hombres luchar. No lo sé. No he entendido muy bien eso, pero imagino que quería darse de hostias. Señora, se le ha caído mierda, ¿sabes? Señora, voy a comprar este. Son más ricos. Y tengo 216. Voy a cargar... Lo primero de los juegos que compras es que haré... Vale. Compraré juegos más baratos. Hostia, ya veo el caco desde aquí. Verá ahí, hombre. Porque siempre va detrás de una persona. ¿Es como que para darle a eso también o algo como a la cosa? A ver, ¿qué quieres? Simular, loco. Si quieres simular algo, simula. ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Alguno más? ¿Tengo por ahí? No, ya está. ¿Esto, toda esta mierda, cómo la quito? No lo entiendo. Vamos a ir a ver lo de... Vale, tengo que coger esta izquierda. Vale. ¡Elo! 50% sale. La mascota puede entretener los clientes entreteniendo y aumentando la venta significativamente. Los carteles muestran anuncios de la tienda de muchas partes de la ciudad. El letrero de policía es un tipo de policía para traer clientes al poner frente a la tienda. Voy a poner este dos días. 380. Lo vamos a poner. Voy a hacer este y este. Dos. Y ahora vamos a ir a comprar un poquito más. Creo que aquí al lado, ¿no? Tenía... Bueno, aquí al lado. Ahí venden los coches, tío. Que voy a ir a verlo. A ver qué venden. Autos nuevos todos los días. Joder. Qué crack, ¿no? 650, ¿vale? Capacidad de carga 6. Yo quiero algo más, tocho. No, necesito capacidad de carga mucho más. 500 pavos, venga. Hola. Caja de juego. Caja de juego. Vale, aquí vamos a poner esto a 7. Lo ponemos a 10. No, vamos a ponerlo a 20 pavos. Vale, siguiente. De edificios a 25 pavos. Me da igual. Que no son juegos indis, hombre. Espérate. Lo que vamos a hacer es... Ahí, el estante. Mejorarlo. He estado fuera de cámara... O sea, fuera de grabación jugando un poco. Y la verdad es que me empieza a aburrir. No es como el Pumping Simulator que me enganchó muchísimo. Este no lo está haciendo. Y me está aburriendo. Aunque ya veis arriba de la derecha que tengo 10.000 dólares y 1.837 de experiencia. Vale, vamos a coger la experiencia y vamos a gastarlo todo en satisfacción. Por ejemplo, los clientes son más ricos. Vamos a comprar también, vender por internet. Creo que lo puedo comprar todo, puede ser. Mira, los precios son más esto. Pago menos impuestos. Me parece correcto. Mira, a ver si puedo esto. Y creo que ya está. El resto ya me da igual. Esto de aquí, me da igual lo del coche. Lo de aumenta el límite... Mira, me importa una mierda. Lo de transporte de caja me importa otra mierda. Vale. Vale, podemos vender por internet o eso parece. Vamos a ver qué es eso exactamente. Esto, creo que esto no está metido en el juego. Ventas en línea. Karen Green, a mi novia le encanta. 11. No entiendo esto. Quiere expandir mi colección. Puede darte 216. Es que no tengo, me parece, puede ser. Pero aún así me da un poco dinero, ¿no? Quiero decir, yo estoy ganando 20 por cada vendido. Son 240, entonces gano más. No me interesa. Es que no me interesa nada esto, tío. Vamos a comprar esto. Ahora que puedo tiender de juegos elegante. Vale, así lo veamos ya porque tampoco queda mucho. Me toca moverlo todo. Jodas, hombre. ¿En serio, tío? Y tampoco es que haya agrandado mucho. Bueno, esto sí. Esta parte sí se ha agrandado. Y por fuera es lo mismo. Ah, y es como si fuera un restaurante. ¿En serio? ¿Sin tonto? Vale. Vale, hoy hemos agrandado esto. Los trabajadores ya los tengo. ¿No se puede contratar más? O sea, es que ya no puedo hacer nada más. ¿Por qué mi coche está aquí? Ah, igual al... Vale. Mi coche está un poco más tocado que lo dejé. Vale. Por ir a comprar y demás. Voy a comprar más decoración porque... Videojuegos y todo eso tengo ya. Pero ya os digo que se me está haciendo muy, muy aburrido este juego. Al principio dices, vale. Puede molar y tal. Pero cuando empiezas a avanzar dices, es que... Es que no hay nada más. No hay nada más, tío. Aunque sí que es verdad que el juego vale barato, ¿eh? Son cinco pavos aquí en España. En vuestros países no sé cuánto lo pondrán. Vale. Compramos esto. Vamos a colocarlo para que la gente no sé qué. Se han empezado a volver a quejar de la decoración. No sé por qué, la verdad. He cogido los tres, sí, vale. Pues voy a darle un ratillo a este juego, pero lo dejaremos ya. O sea, es que no hay más. No compras sillas. Bueno, mira. Y esto es... Ah, el oso. El oso aquí. Ahí. Eso ahí. Otra mesita. Mira, otra mesita aquí. Y esto es un sofá. A ver, en la finiga. Lo de colocar los juegos así me parece un poco mierda también, ¿eh? Pero bueno, esto lo voy a poner a 25 pavos porque yo lo valgo. Ahí que dicen estos ahora. Pero ya os digo que el juego ya no tiene nada más, tío. Tiene lo de... Lo del casino, que es lo típico, ¿vale? La tienda de publicidad. Pues que ya lo hemos visto y tal. Que es un poco... Que te calles, coño. El banco, que seguramente será para hacer un préstamo. La estación de reparación, que me... No se puede mejorar el coche. Es solo reparar el coche y ya está. El vendedor de autos. He visto que venden Ferraris y demás. Tú quieto. Pero si solo tienen un esto de carga. Igual podría comprar uno para terminar la serie y tal. Para ver cómo corre. Que seguramente no creo que corra mucho más. Ney, da un empleado que venga aquí y habla con estos. Y tú, un empleado que hable con esto. Que le diga lo que tiene que coger y todo eso. Pero no hay, tío. Es que está muy verde el juego, tío. Oye, ¿no había venido una chica con... Con un juego... ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido muy raro. Ha desaparecido. ¿Llegáis a apagar o vais? A ver, a partir de ahora, quien se vaya sin comprar un juego, se lleva a patazo. A ver, señora, ¿qué quiere usted? Sea difícil. Venga, a tu puta casa. Comprar algo te reviento. A ver, ya he visto lo que pasa si alguien no compra. Trabaja más. A ver, que trabajen más. Aquí se viene con dinero y a comprar lo que sea. A trabajar. Se viene con dinero y con ganas de comprar lo que sea, aunque no le guste. Y sin devoluciones. Hola. Se va a ir a tu puta casa. Y usted también. A ver, señora. ¿Usted también? Abuela, hostia. Uy, se ha quejado raro. ¡Coño ahí! Cuidado que le doy, ¿eh? Te voy a hacer así. Si se pone en el medio, es su culpa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le reviento? Que estoy a tu puta casa. Vosotros por iros, alas. Y tú también por comprar. Y tú también. Así compra y mañana más. Vale, pues yo creo que voy a dejar yo lo que es este vídeo por aquí. Lo que es la serie. Ya he visto que... Pues vale. ¿Sabes? Es que no hay más. El problema es que no hay más. Que puedo decorarlo más. Puedo poner más estanterías y demás. Sí. Pero es que tampoco. No sé. Es que el juego es aburrido. La verdad es que el juego es aburrido. No es como el pompísimo monedito que me enganchó un Weber. Bueno, y que sepáis que mañana lo que voy a hacer va a ser subir House Flipper 2. Que sale mañana. Bueno, creo que sale mañana. Por lo menos yo lo puedo jugar. Imagino que sí que saldrá mañana. Así que nada. Voy a dejar lo que es esta serie. Que ha sido un poco meh, la verdad. Creo que va a ser algo mejor el juego. Pero no sé en el futuro. Sé que el año irán más cosas. Como hemos visto aquí en esto de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En esto que pone Cominsum y tal. También falta esto de juegos que no sé qué será. Vale. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen ligazo cuando te ha aparecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias por ver el video.